vladimir quesada acumula 18 finales tanto de jugador como de técnico en este 2023 lleva cinco series decisivas como jugador disputó 11 finales de segunda fase y grandes finales vladimir quesada conoce muy bien cómo se vive en este tipo de series siendo futbolista ganó siete finales y cayó en cuatro quesada fue un titular indiscutible en la lateral sapricista ya como entrenador su primera final fue la del clausura 2018 cuando saprisa triunfó en penales el 2023 ha sido especialmente el año de las finales para vladimir quesada veamos primero enfrentó la final de segunda fase ante alajuelense en clausura 2023 la cual perdió y se forzó a una gran final nacional también contra los menudos en esta nueva serie los morados alcanzaron su corona 38 luego el 18 de julio ganó la supercopa ante herediano en la sabana uno por cero cuatro días más tarde el 22 de julio encaró la recopa ante cartaginés título que se dejaron los tibaseños en penales en noviembre disputó el centro del torneo de copa ante alajuelense en el estadio nacional el cual perdió 2 a 0 ahora enfrenta la final de segunda fase contra los florences con posibilidad de una gran final nacional como plan b en la intención del saprisa por alcanzar su estrella 39 como entrenador vladimir quesada dirigió siete finales ganó cuatro y cayó en tres ocasiones las